Estará en la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la licenciada Eréndira Fuma Brindis. En la Oficialía Mayor de Gobierno estará Ramiro Viván Cuchedragui. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, SECTE, o Secretaría de Movilidad y Transporte a partir del 1 de septiembre, de acuerdo a la reforma realizada en el Congreso del Estado, estará Luz María Vázquez Ávila. En la Secretaría de Planeación y Finanzas, o Secretaría de Finanzas a partir del 1 de septiembre, estará David Álvarez Ochoa. En la Coordinación General de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, o Coordinación General de Comunicación a partir del 1 de enero, estará la licenciada Domínguez Hernández. En la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, o Secretaría de Infraestructura a partir del 1 de septiembre, estará Alfonso Sánchez García. En la Secretaría de Turismo, estará Josefina Rodríguez Zamora. En la Secretaría de Educación Pública del Estado, estará el doctor Homero Méndez Hernández. En la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, o Coordinación General de Planeación e Inversión a partir del 1 de septiembre, designada está Arquitecta Jimena Lara Pérez. En la Coordinación General de Ecología, o Secretaría de Medio Ambiente, a partir del 1 de septiembre, estará el licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández. En la Secretaría de Desarrollo Económico, estará el licenciado Javier Marroquín Caterón. En la Secretaría de Fomento Agropecuario, CEFA, o Secretaría de Impulso Agropecuario a partir del 1 de septiembre, estará Rafael de la Peña Bernal. Y su servidor, perdón, encargo de despacho, estará el licenciado ex Sergio Ravírez Manzú. Y su servidor, la encomienda que me ha conferido la gobernadora es estar en la Secretaría de Gobierno, Sergio González Hernández, para servirles a todos los referencias.